No actué como de vida, dijo el cardenal Daniel Sturla, ayer en la tardecita, bueno, cuando se confirmó su COVID positivo. Vamos a entrar ahora en la mecánica de este sorteo. Algunos pensaban que no iba a estar. Mirá, para el costado y... Hola, ¿cómo están? Venimos de semanas meteóricas en la que están pasando un montón de cosas. Incluso en mi vida privada están pasando cosas. Por ejemplo, hoy me vacuné, así que estoy re contento. Pero como digo siempre, estos informes no son para hablar de mí, sino para hablar sobre lo que está pasando. Cualquiera diría que mientras más contagios y más muertes hayan, deberían haber más medidas para aplacar al coronavirus. Pero acá tenemos la garra charrúa. Mirá si le vamos a hacer caso a unas estadísticas que andás a ver quién las hizo. Por eso este lunes, 24 de mayo, se habilitó la reapertura de los free shops. Y solamente en el primer día de actividad arribaron más de 15 ómnibus y cerca de 200 autos provenientes de Brasil. Pero si le ganamos en el Maracaná, no nos vamos a chicar ahora. Cualquiera diría que con este tránsito la contención del virus se va a ir al carajo. Pero las autoridades pertinentes declararon que en realidad la cosa está muy quieta. Que hace dos meses, antes de que se cerraran los free shops, estaban llegando 100 ómnibus por día. Lo cual explica por qué es que estamos en el horno y sin miras de mejorar en el corto plazo. Nada indica que vayamos a estar peor. Hace unos días se hizo el sorteo para saber quiénes son las personas que podrían trabajar en el sistema de jornales solidarios. Una medida implementada para que la gente en situación más vulnerable pueda trabajar y llevar un mango a la casa. Y lo curioso es que en Cerro Largo salieron sorteadas dos mujeres que, oh casualidad, resultaron ser las esposas de dos alcaldes de Cerro Largo. De hecho, dicen que pasó la gente de la FIFA por ahí y dijo, che, este sorteo está medio raro. Y como siempre, en las redes se armó tremenda controversia en torno a esto. ¿Es prudente que se hayan anotado estas mujeres siendo esposas de un alcalde? ¿Realmente lo necesitan? ¿Cuánto ganan estos alcaldes? ¿Cuál es el ingreso total de estos núcleos familiares? Yo les quiero comentar que en mis videos siempre trato de investigar para averiguar los datos posta. Para no andar diciendo golazos. Pero la verdad es que me costó un huevo encontrar un dato real acerca de cuánto es que están ganando estos alcaldes. De hecho, busqué la información y no la encontré. Lo que sí averigüé es que en nuestro país hay alcaldes que ganan más de 70 mil pesos y hay alcaldes que ganan menos de 20 mil pesos. Así que yo bajaría un poco la pelota al piso con este tema. Lo que sí me parece una chanchada y una jugarreta burocrática asquerosa es que para averiguar cuánto gana un funcionario público haya casi que hacer un curso de espionaje. No más bizarro es que el intendente de Cerro Largo se enteró que estas dos mujeres habían sido sorteadas y las obligó a renunciar a ese derecho, aludiendo cierta falta de ética en la cuestión. Todo esto en el marco de otro capítulo confuso de este gobierno donde no sabemos del todo lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que el intendente de Soriano, Guillermo Besosi, anduvo haciendo ciertas averiguaciones acerca de estos sorteos y descubrió algo que él desconocía. Descubrió que él es un dinosaurio. El comunicado oficial que ustedes envían dice que la intendencia trabajaba para acotejar los datos de cada uno de los beneficiarios sorteados y en una parte decía se procura controlar que los datos surgidos del sorteo electrónico estén en consonancia con los requerimientos de las leyes laborales vigentes. Esa era la duda que nos quedaba, que se estaba acotejando. No sé por qué pusieron por las leyes laborales vigentes, están todos, si ya se había sacado todo el EPS, yo no sé por qué puso eso. Claro. Sí, es la duda. ¿Qué verificaban? Ahí está consultando a... Claro, ¿qué es lo que generó? Ah, no. Los porcentajes mínimos, dicen. Porque no se olviden que están. Hay porcentajes de cuatro... Hay cuatro categorías, ¿no? Ajá. De capacidad. De asodescendiente. De... De... De las maestras fueron despedidas de su trabajo, pero no por ser malas maestras o por llegar tarde a trabajar, sino por tener una vida fuera del ámbito laboral. Aparentemente, una de las maestras subía videos a la red social TikTok, supuestamente con comentarios de índole irónico y sexual. Y la otra maestra supuestamente subía fotos sexys a Instagram, fotos en la playa o frente al espejo. Y también hacía comentarios de índole político. Y bueno, parece que algunos alumnos accedieron a estos contenidos, se los compartieron entre sí, y sus padres, hashtag dinosaurios, se quejaron con los colegios donde trabajaban. Lo que resultó con el eventual despido de ambas profesionales. Y guarda con la data, porque no estamos hablando de material sexual íntimo que sin querer se filtró en las redes y se hizo viral. Hablamos de contenido común y corriente, permitido por la ley, permitido por la red social y por la sociedad. Que haya gente pidiendo que te echen del laburo por lo que vos haces en las redes sociales, habla de la miseria que tienen algunos, que están más pendientes de lo que vos haces sentado en el sillón de tu casa, que de lo que hacen sus propios hijos, adictos a la pantallita. Graciela Bianchi, que disfruta de decir disparates en Twitter, aprovechó la situación para romper el estupidómetro. Si haces de tu vida privada algo público, te tenés que hacer cargo. Hay demasiada confusión y muchos niños y jóvenes que están creciendo solo con la compañía de las redes sociales. Pongamos la casa en orden. Y yo lo voy a decir una vez más, por favor, Graciela Bianchi, no mientas. Ningún niño crece solo con la compañía de las redes sociales. Salvo los huérfanos, la mayoría tienen padres. Y no es la sociedad la que tiene que cambiar sus formas. Son los padres los que tienen que cuidar, proteger y filtrar lo que ven sus hijos. Es decir, hacerse cargo. Pero por si eso no fuera poco, después se despachó con otros bolazos. Somos defensores de la libertad y del derecho a la privacidad. Pero la privacidad la vulneró esta maestra, haciendo pública su vida en las redes a las que acceden sus alumnos. Se es docente las 24 horas. Y no, esto también es mentira. Primero que nada, las docentes no subieron nada que estuviera penado por la ley. Y no, no se es docente las 24 horas del día. Y menos por la plata que les pagan. Además, bajo ese criterio, cuando el intendente de Colonia ofreció unas pasantías a cambio de sexo, ¿cómo es que parte del gobierno salió a defenderlo diciendo que en realidad eso se trataba de una conversación privada? ¿Acaso no es intendente las 24 horas? Y hace unos días, cuando la ministra de Vivienda pidió que colocaran cabildantes a dedo y dijo que de ese tema no iba a hablar porque se trataba de una conversación privada. ¿Qué? ¿Acaso no se es ministra las 24 horas? Basta, Graciela Bianchi, basta. Porque las injusticias molestan, pero la doble moral y la mentira, eso es mucho peor. ¡Guarda! Si estás mirando este video no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Falta solamente que mil de ustedes se suscriban para llegar a los 30 mil. Así que vayan, ¡suscríbanse! Y recuerden también seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, donde siempre estoy subiendo otras cositas. Y antes de seguir con el informe de hoy, quiero saludar a la gente de Piguo, que además de tener los mejores helados artesanales de la galaxia, tiene unos jugos orgánicos, naturales y sin azúcar que están tremendos. Pero no confíes en lo que yo te pueda decir. Date una vuelta por Piguo helados y comprobalo por vos mismo. Y también quiero saludar a la gente de BJ Capacitaciones, que tienen los mejores cursos para que puedas capacitarte y aprender una profesión desde cero, para que dejes de pensar en lo que podría pasar y ponerte en acción. Sumate a BJ Capacitaciones y reinventate. Y por último un saludo especial a la gente de tu mate. Si sabes qué yerba usar, cómo llevar y de qué material tiene que ser tu bombilla, tenés que tener un buen mate. Y qué mejor que un mate uruguayo, artesanal y trabajado por gente que está hace más de 20 años en el rubro. Pasá por Carlos Roxo y Guayabos y regalate el mejor mate de tu vida. Y en estas épocas de restricciones, donde los artistas tuvimos que pasarnos a trabajar en la virtualidad, te invito a sumarte a la campaña de financiación de lo que está pasando. ¿Cómo? Re fácil. Mandame un WhatsApp al 094-633-680 diciendo que querés sumarte y listo. Y no te olvides que los montos son pandémicos. Como para que nadie se quede afuera. ¡SUMATE! Esta semana el pueblo uruguayo se vio sorprendido frente al fallecimiento de Jorge Larrañaga y frente a los subsecuentes episodios que se dieron luego del deceso del ministro. Aglomeraciones, cuarentenas rotas, positivos de COVID y pedidos de disculpa. El presidente que en sus conferencias de prensa nos da clases de moral, nos dice que fracasamos como sociedad y después se va a comer asados con sus amigotes de la Comebol, volvió a darnos una cachetada de ironía, para la cual seguro tendrá 25.000 excusas y justificativos, obvio. Aquellos que nos imponen protocolos sanitarios para nuestra vida diaria, que incluso a muchos no nos dejan trabajar, se encargaron de romper con todo, sin ningún tipo de pudor. Albert Einstein decía que el ejemplo no era la principal forma de persuadir a los demás, que era la única. Pero nuestro gobierno obviamente tiene otro lema. Nos cagamos en los científicos y hacemos lo que queremos porque sabemos que vos no podés hacer nada al respecto. Y ojo que lo que menos me interesa es hacer política con el fallecimiento de otra persona, pero me parece que es importante resaltar estas ambigüedades que demuestran una vez más que no todos somos iguales. Otro que dio la nota en tan sensible momento fue el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, que se cagó en los protocolos posta, posta, y dejó a más de uno preocupado y rezándole al señor. Resulta que el 17 de mayo Sturla estuvo en contacto con un positivo y cinco días más tarde creyó que era conveniente romper con la cuarentena para hacer una oración entre la multitud de personas que despedían a la arañaga. Pero como todos sabemos, Dios obra de formas misteriosas. Y así fue como Sturla terminó dando positivo dos días más tarde y pidiendo perdón en Twitter. Como si pedir perdón sirviera para olvidar que de forma consciente se cagó en los protocolos jugando con la vida de decenas de personas. Lo más raro del asunto es que el arzobispo se agarró coronavirus y que a los días nada más se dio tremendo brote de casos positivos en un convento. Lo cual da para pensar qué pasó ahí. Algo raro hay. Hay como un beso de Dios a la humanidad. Hubo varias personas que aprovecharon el triste acontecimiento para darse para adelante a sí mismo. El clásico autobombo. Pero sin duda es que la expresión más vergonzosa al respecto fue la de Graciela Bianchi, que no larga el celular ni cuando está abajo de la ducha. Graciela publicó en Twitter. Solo quienes estamos dentro del partido nacional podemos entender su mística, aunque hace poco tiempo que militamos en él. En June, a pasar el cortejo fúnebre, siento una voz ronca que me grita, Graciela, te quiero mucho. Era el intendente o Mark Tuffy. Le contesté lo mismo. Es cariño y amistad. Ponerle que una persona puede ser adicta a las redes sociales y estar tuiteando todo el tiempo. Puedo llegar a entender eso, pero aprovechar el cortejo fúnebre de un compañero del partido para resaltar que alguien le gritó te quiero a ella, rosa la falta de respeto y refleja un narcisismo digno de ser tratado en terapia. O sea, todo el día hablando de ella. Si algún día quiere hacer paracaidismo, lo único que tiene que hacer es treparse a su ego y saltar. En realidad yo molesto porque hablo. Y yo no llamo a los medios de comunicación. Los medios de comunicación me llaman. Usted sabe que es así. Usted me llama a mí. La ausencia de la arañaga generó varios movimientos, como por ejemplo el hecho de que Luis Alberto Heber pasó a ser el ministro del interior y José Luis Falero pasó a asumir en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y esto es muy gracioso porque José Luis Falero, para quienes no lo conocen, es un empresario socio con su familia de una empresa justamente de transporte. Y poner como ministro de Transporte y Obras Públicas a un empresario del transporte rosa la falta de ética. Es como poner al Gucci como ministro de Educación y Cultura. O como que pongan a la princesa Letitia Darenberg a dirigir el Mides. O como que en antel de gerente o director general esté alguien que trabajaba en Movistar. O en Claro. ¿Eso ya está pasando? Otra joyita es que este José Luis Falero fue intendente de San José y en el 2019 dejó a la comuna Maragata con un déficit cercano a los 350 millones. Siendo así la intendencia con más déficit de todo el interior. Lo cual nos deja pensando qué será lo que siente el presidente que dijo que en cada puesto iba a poner a los mejores. No puedo sentir otra cosa que orgullo. Esta fue una semana dura y difícil de digerir para muchos. Principalmente para aquellos que están sin laburar y pasando hambre. Los miles de inscriptos para los jornales solidarios dejaron entrever que estamos mal. Y que la situación del país es mucho más cruda de lo que se ve en los medios. La doble moral abunda y los políticos se ríen en nuestras caras. Como Graciela Bianchi que opina sobre las maestras. O que hace un autobombo de ella misma en un cortejo fúnebre. Pero sobre el arzobispo que rompió la cuarentena de forma consciente y puso en peligro a un montón de gente no dijo nada. Quienes se supone que deberían dar el ejemplo juegan a tirar de la piola. Pidiéndonos que hagamos cosas que ellos no hacen. Que soportemos cosas que ellos no soportan. Mientras que disfrutan de una impunidad que espero pronto empiece a caer. Y bueno hasta acá el informe de hoy. Si te gustó no te olvides de seguirme en las redes sociales para ver contenido similar. Y de compartirlo. Es importante que lo compartas para llegar cada vez a más gente. Y como consigna de esta semana les pregunto. ¿Ustedes creen que un empleado público como por ejemplo una docente es docente las 24 horas del día? ¿Un ministro es ministro las 24 horas del día? ¿O pueden sacarse una foto en la playa y hacer lo que quieran en las redes sociales mientras que no afecten al resto de la sociedad? Dejame tu opinión en los comentarios. Quiero agradecerle a Ifrán Ilustraciones por la caricatura al final del video. Y a ustedes por estar del otro lado. Espero que hayan pasado bien. Que se hayan divertido. Y como digo siempre que no se hayan ofendido. Después de todo lo que dije acá. Lo dije en legítima defensa. Mi nombre es Leandro Ureta y mientras los teatros estén cerrados nos vemos acá la semana que viene. Hablando un poquito más sobre lo que está pasando.